¿Qué es el parqueadero? Este parqueadero donde prácticamente es imposible transitar en estos momentos. Nosotros nos tocó que pararnos un momentico porque nuestro carro se iba a quedar atascado en el lodo. Tenemos a un transportista, un mototaxista, ¿su nombre? Nelson. Nelson, Nelson. Nelson Montes. Nelson Montes, bueno Nelson, nunca se había visto una avalancha de barro y de lodo por este sector donde queda el parqueadero o terminal de la buceta. No, hasta el momento no, solo anoche que después de la una de la mañana se salió la toma que queda acá a la vuelta el parqueadero y el río por la parte de arriba. Inundó todo este sector de la parada y todos los negocios, el parqueadero, muchas viviendas están afectadas por la ola invernal que está sucediendo ahorita en Colombia. Con esta ola invernal prácticamente se paraliza todo, el comercio, el transporte, ¿a ustedes cómo les ha ido? No, sorprendentemente mal para todos, tanto al comercio como a los habitantes del sector, a los transportadores públicos, a nosotros, a los comerciantes. A todos nos afecta lo que está sucediendo porque a raíz de eso las bucetas no circulan de la mejor manera, todo esto está totalmente lleno de barro, no hay por dónde pasar, fuera de eso hay vías al acceso de Cúcuta que tampoco lo permiten. Ya lo que vi antes ya no se ve si la alcaldía no soluciona algo, en la parte de arriba ustedes pudieran subir y estarán totalmente terrible, el río por aquel lado colapsó. Bueno Nelson, muchas gracias, la verdad es que podemos observar que los mototaxistas, las personas que trabajan, hacen fuente de esfuerzo por pasar por aquí, por este sector donde se ha abierto una brecha o especie de camino para que la gente pueda transitar, lo mismo que las bucetas, los vehículos que hacen circulación por este sector. Al fondo podemos observar, si podemos enfocar nuestra cámara hacia el fondo donde hay una panadería, donde hay unos restaurantes, la gente prácticamente tiene montones de barro, los cuales ha venido sacando para poder poner en funcionamiento los negocios. La verdad es que es la primera vez en la historia del corregimiento de la parada que se ve la magnitud de las inundaciones debido a las fuertes lluvias que han venido azotando esta parte de nuestro municipio. Por todos lados, como podemos observar, por todos lados vemos la cantidad de agua, cantidad de barro, la gente tratando de sacar el barro que hay en sus viviendas, tratando de limpiar sus enseres, tratando de recuperar algo de lo que tienen. La verdad es que nuestras cámaras se han venido a trasladar hasta este sector para llevar las imágenes de lo que está sucediendo en nuestro municipio. Un municipio que ha sido azotado en el último año por tragedias invernales, por diferentes problemas sociales y la verdad es que no se avizora un panorama limpio y claro para los habitantes de este sector de nuestro municipio. Estamos en pleno puente internacional aquí en el sector de la parada y la verdad que solamente las noticias que uno puede llevar para allá son malas noticias para nuestros televidentes porque no se avizora un buen panorama.